Y este es el resultado. Hoy vamos a tratar de lograr un probador de placas arcade. Si bien el concepto básico está logrado, porque tengo una placa arcade de los años 90, un monitor HAMA, un parlante, un conversor de video y un monitor, y no nos olvidemos de la fuente, la idea de esto es formar una pequeña caja donde en esa caja pueda posicionar la placa y pueda trasladarlo con una manija o algo, y que este monitor no sea algo suelto, ni que esto sea algo suelto. También hay que soldar muchos cables para los botones, y ver la manera de adaptar algún control, o dar la manera de que un pequeño teclado arcade, algo vamos a inventar. Tengo estos recortes de placas de MDF, los cuales me van a servir, son recortes que tenía ya en casa, así que bueno, la idea no es gastar mucho en este pequeño invento para probar placas. Esta madera grande es muy útil para la parte frontal, donde yo voy a apoyar el monitor de alguna manera, sostenerlo, para que en la parte de adelante se vea la pantalla. Esto simplemente es un monitor LCD medio viejito, de 19 pulgadas, por eso es tan cuadradito. Y si bien tiene múltiples conexiones, hasta USB, vamos a necesitar la fuente, o sea, la corriente directamente, y el conector VGA nada más. Llegándonos un poco a lo conceptual, yo pongo el monitor por abajo, y esto sería el arcade, viste, de atrás, donde yo tengo acceso a la fuente, y a todos los componentes. Hay una especie de piso, donde ahí apoyaría la placa arcade, o sea, la parte superior, sería donde yo puedo sacar y meter una placa arcade, como si fuera una especie de cajón abierto en la parte superior. Y acá sería un cajón atrás, en la parte inferior, para poder enchufar y enchufar las cosas, en caso de problema. La idea sería que acá haya un agujero, y acá salga el conector HAMA, bastante largo, para enchufar cualquier placa. Acá adelante habría dos conectores, para enchufar controles, y bueno, por acá posiciones de memoria, los parlantes, la fuente, el conversor de video, y el resto de los componentes. Vamos a ver qué puedo hacer. Tengo este tirante acá, y con este tirante algo tengo que inventar para sostener el monitor, así que vamos a ver qué hago. Bueno, sostuve el monitor con unas maderas, unos tirantes, y una pequeña barra de miño que tenía ahí. Ah, se posiciona, queda posicionado, no se mueve. Ahora vamos a ver si les ponemos dos maderas, y formamos una cajita. Bueno, y la caja quedó algo así, todavía la estoy haciendo. Tendría que un bordecito para después curvarlo un poquito, que simple. Y del lado atrás simplemente hay un espacio. Ahora quiero hacer una pequeña división acá, y un poco acá, para poder apoyar una placa arcade, y acá abajo me queda un espacio para poner la fuente y algunos componentes. Tengo estos tirantes, y este pedazo de acrílico gruesito, el cual yo pienso que me va a ser útil. Así que bueno, vamos a ver qué podemos inventar. Bueno, acá tenemos una base como para probar. Tenemos la pantalla acá. Y lo que voy a tratar de hacer, es poner este conector hembra DB15. Para posicionarnos en algún lado de ahí. Este hembra DB15 va a ir conectado acá. Este mismo va conectado a un macho. O sea que, se enchufó acá. Así. Y bueno, esto va a terminar en un control casero. El cual es este. Está impreso en 3D, que es bonito, la verdad que práctico y chiquito. El tamaño. Está un poquito pasado de botones, pero voy a darle más funcionalidades. Generalmente, cuando máximo son 6 botones, la arcade clásica. Acá voy a poner un select y un start. Y ahí voy a poner un coin y un botón llamado... Digo, perdón. Un botón llamado service y un botón llamado test. O sea, para poder chequear todo lo posible. Y la idea es generar un control con ese cable, para poder jugar. Bueno, decidí que esos botones ahí están al pedo. Así que voy a tomar este diseño, que lo bajé de internet. Y voy a ver la manera de editar un poco el L7L y tapar estos dos agujeros. O tapar estos dos. Nada, mejor estos dos. Así tengo espacio para poner la mano. Bueno, al final le cambié la parte superior en rojo porque me gustaba más. Y están todos los cables soldados del control. Con el conector DB15. Es simple, es una conexión directa. Donde estos son los 6 botones clásicos de arcade. Y start y select. Es muy estético, simple y bonito. Bueno, voy a usar de prueba esta CPS-2 de Barcastle. Las cuales llevan el conector HAMA y un conector extra. Este conector extra va a estar con el HAMA conectado. Porque quiero que sea universal la cosa. Así que esto va a quedar acá. Y voy a poder enchufar y probar cualquier CPS-2. Vamos a usar el test de esta placa para probar los botones del controlcito. Bueno, vamos a usar el control primero, ¿no? Al conector que hice. Y si le damos por acá, este piqui es el botón de test. Opa, se mueve, se mueve. Tenemos la parte de input que nos permite probar los botones. Este ángulo, arriba, marca, marca 1. Abajo, marca 1. Izquierda, marca 1. Derecha, marca 1. A ver. 1, 2, 3. Funciona perfecto. Se debe estar y el CELICAT acá atrás. Ahí está. Este es el COINT y este es el START. Acá está el PLUSHER 2. Qué bueno, si lo probamos también. Funcionan todos los botones del PLUSHER 2. Como verán, este es PLUSHER 2. Arriba, abajo. Excelente. Y acá tenemos los parlantes. Puse estos parlantes viejos al final. Me decidí por este parlante viejo que funciona muy bien con el amplificador. Y bueno, podemos jugar con muy buen sonido. Vamos a salir y vamos a escuchar el sonido. Vamos a encender esto. Ahí va. ¡Va! Ya se siente. Totalmente funcionando. Bueno, ahora vamos a ver si le adaptamos acá todos estos conectores, botones y los parlantes donde los ubico. Bueno, miren cómo va. ¿Qué se inventó? Potenciómetro. Encendido. Un parlante, otro parlante. Y entre acá había una barra de madera y la corté. Seguimos inventando porque quiero un tablero bastante completo. O sea, si lo vemos adelante tenemos los conectores de B15, dos parlantes, volumen y encendido. Voy a ver si puedo agregar dos botones que serían test y service que se usan para las placas arcade. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es extendiendo el LED. Este, o sea, estaba ahí. Ahora lo pongo acá con un cable. Para ponerlo en el frontal de esto. Y también extendiendo este regulador de corriente. Es un regulador que generalmente se sube o baja dependiendo de la placa. Este, es muy común regular esto en las fuentes de arcade para ver si levanta la placa o no. Así que bueno, quería extenderlo también para tener fácil acceso. Vamos a ver que, como queda. Bueno, vamos avanzando ya. Va tomando forma o podesignando de a poco las cosas. Este es el conversor de video. El conversor de video tiene un menú acá. Son cuatro pulsadores. El cual me gustaría saber fácilmente a ello. Así que estoy viendo la manera de pasarlo para el otro lado. Y de que pueda controlarlo desde el otro lado. Por lo pronto, para probarlo hice un enchufe simple. Y bueno, el enchufe de monitor aparte. Ya más o menos me voy visando de lo que es el cable Hama. Con un soporte de cable. Sería lo que va enchufando la placa arcade. Y si lo vemos de adelante. Botón test y coin. Dos parlantes. Los dos controles. Regulador de volumen. Encendido. LED de estado. O sea, encendido de la fuente. Y el regulador que, si se ve ahí. No sé si se ve. Ahí, se ve. Con el atornillador se regula. Eso es algo que se toca muy poco dependiendo de la placa. Pero ya está habilitada para probar y encender. Bueno, tenemos enchufada la CPS-2. Así que vamos a probarla. A ver. A ver. Excelente. El sonido funciona perfecto. Estos botones son de... Ahí va. Test. Ahí me tira test. Si enchufamos el control acá. Debería funcionar. Estos botones son de... Bueno, continuando con el menú del teclado. Como dije, acá tengo los botones de test. Aparlantes. Conexiones de controles. Encendido, apagado. Volumen, voltaje. LED de estado. Y acá tengo el control de pantalla. Meteado al conversor chino. Esto tiene unos controles de resolución y otras cosas que estaría bueno acceder. Y por eso hice esta pequeña botonera. La cual saqué un DVD viejo. O sea, si apretamos acá, vamos a un menú. Así que se nos despliega. De geometría, lenguaje. Con esta flecha subimos. Ejemplo, venimos, vamos a display. Y por ahí le queremos cambiar la resolución. Y venimos acá. Vamos a poner 800 por 600. A ver. Simplemente interesante. Da más opciones. Da más para escalado. Vamos a dejarlo en el mili algo. A ver, a ver ahí. Ahí está lindo. Y bueno. A ver en picture que tenemos. Geometría. A ver. Que tenemos en geometría. A las posiciones de pantalla. Para ya achiscar para andar. Eso está bueno. Porque por ejemplo. Por acá se ve algún margen. Acá viste este margen. Lo podemos sacar con esto. Está interesante. Para posicionar la imagen donde tiene que ir. Bueno, tenemos medio montado ya todo. Esta vez le agregué un amplificador de sonido. Porque quería un poquito más de potencia. Y algo más regulable. O sea que saqué el amplificador de sonido de acá. Ya está enchufada. En la parte de atrás le agregué un conector de PC. Y bueno, una maderita más adicional. Para poder enchufar un cable de PC. Simplemente. Y encenderlo de adelante. Y acá se ve una placa gigante. Que entró perfectamente atrás. Como se ven en el espacio acá. Entra cualquier placa. Y lo voy a dejar abierto acá. Para que respire un poco el monitor. O sea que. En estética. Un poquito más que esto. Debido a que le puse unas gomas. Para darle un touch. Ahora lo que faltaría sería estética frontal. Y con eso ya bastaría. A no ser algún sticker o algo. Pero algo simple. Debido a que es un. La idea de esto es un tester de placas arcade. Con un acrílico de este estilo. Lo vamos a colocar acá. Y vamos a hacer los agujeros correspondientes. Para cada cosa. Para acá. Para el sonido. Bla, bla, bla. Y bueno. Vamos a pintar todo. Menos un marco. Que vamos a dejar transparente. Para que se vea la pantalla. Y eso le va a dar un montón de estética. Y va a quedar mucho más lindo. El probador de clacas. Bueno. Ahora vamos a dedicarnos a esto. Bueno. Estos son unos últimos retoques de estética. Qué lindo que quedó con el acrílico pintado de rojo. Traté de que los agujeros coordinen en su gran mayoría. Los parlantes. El encendido. De la luz LED está por acá. El regular de corriente. Queda linda la lucecita ahí. También le hice un diseño al conector Hama para taparlo. Marcando la parte de arriba que es importante en los conectores de este estilo. Y bueno. Los laterales quedaron iguales. Los tapacantos o gomas le dan un touch. Y bueno. Esto sería suficiente. Ahora vamos a tratar de pegarle cositas. Usando un placer recorte y vinilo adhesivo. Y este es el resultado. Hama tester 3000. Le puse 3000 porque en los 90 ponían 2000. Y yo quise poner 3000. Y este logo porque es tremendo transformer. Acá indiqué arriba abajo y los botones. El volumen es obvio. Tenemos el on off y tenemos el voltaje. Regularlo. Player 1, player 2. Test y service. Es una estética simple pero funcional. Como ya habíamos hablado la parte de atrás de donde nosotros apoyamos nuestra placa. O sea la idea de este compartimento es apoyar una placa arcade. Y conectarla con el conector Hama. Aquí enchufaríamos una placa. Y bueno. La probaríamos. ¿Quién será la elegida? Y la ganadora es la Vampire. Ahí vemos como queda la CPS2. La voy a inclinar un poquito porque tiene un ventilador inferior. ¡Tácate! Se escucha. Y se ve. Y se ve. Conectamos nuestro joystick Mimoso al Player 1. Ahí va. Excelente. Subimos. Bajamos el volumen. Podemos jugar si así lo deseamos. Y bueno. Para ahí costan los botones. Test. Me manda el test. El botón service generalmente se usa para service o para cointer en la CPS2. Pero bueno. Funciona perfecto. Vamos a darle la oportunidad a los Simpsons. Vamos a probar a ver si también funciona. Qué mimosa que queda. ¡Tácate! Excelente. ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que les haya gustado este Hama Tester 3000 y nos vemos en el próximo video.